Música Muy buenas noches, vamos a hacer un pequeño vídeo, voy a hacer un vídeo rápido, 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 ¿vale? De análisis, bueno, para que veamos dónde estamos. Esta es la posición general, recordar el caminito que dibujamos ayer. Pero vamos a irnos primero a este dibujo, porque vamos a dibujar cosas nuevas que están pasando. Bueno, por un lado, hemos perdido, se salió un poquito de esta línea del canal que teníamos para arriba y para abajo, todo loco. Está intentando recuperarlo, si lo recupera sería una buena señal, sobre todo si pasa por encima de esta línea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace, vamos a ver cómo se comporta. De momento tenemos fuerza de mercado, lo vamos a ver, y tenemos el RSI, y pues estamos en una zona de sobreventena por lo menos en cuatro horas. Interesante. Vamos a tirar aquí un par de líneas, porque me parece bastante interesante esto que está pasando aquí. Para que veáis un poquito qué es lo que está pasando. Lo que muchos dicen, una falling wedge. Pues sí, pues aquí la tenemos. Vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y puede en cualquier sitio, para mí sigo pensando que la zona de 8500 es buena, para poder llegar a ella, 8500, 8400 y algo, más o menos. Y tirar, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver si vuelve a atacar esta línea de tendencia y esta resistencia horizontal que tenemos aquí, que ahora es resistencia. Vamos a ponerla en rojo, ya que estamos, pues vamos a dejar las cosas que bien hechas, bien parece. Ahora mismo es resistencia, con lo cual la volvemos a poner en rojo. Bueno, seguimos con esta gráfica que iniciamos desde el principio, vimos este, cómo rompió esta. Lo normal es que cuando llegue a un punto X, tiene que pasar a los dos tercios, ya sabéis. Entonces, pues para mí que todavía tenemos que hacer este dibujo, vamos a dibujarlo. Vale, arriba, abajo, y por aquí a lo mejor puede romperlo, que a lo mejor tira para arriba y lo rompe, y es capaz de recuperarlo. Pero, bueno, todavía podemos hacer esta caída, ¿vale? En torno a 8500, más o menos. Ya sabéis que luego 100 pavos arriba, 100 pavos arriba, es lo que pasa con Bitcoin, que decir un número exacto es impredecible. De hecho, yo ayer, fijaros que yo os dije que tenía compras en los 8650, es decir, aquí, ¿vale? De hecho, se compró. Me equivoqué y bajó un poquito más, en torno a los 8620. Esos 30 dólares, pues bueno, es un fallo, que lo tiene cualquiera. Pero bueno, no ha estado nada mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues fijaros. Es un 3%. Yo lo he hecho a 5X, pero yo no he llegado hasta aquí, ¿vale? Si yo os dijera que he llegado hasta aquí, he mentido. Yo he vendido aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he hecho esto. He cogido desde aquí, me he dicho, yo quiero mi 10%, a 5X es un 2, ¿vale? Más o menos por aquí. 8830 además, fíjate, 8829 es 8830 donde yo he vendido y he esperado. ¿Qué pasa? Que como me aburría, ¿vale? Pues, ¿qué he hecho? Volver a comprar aquí. Y otra vez para arriba. Ahora estoy esperando, he vendido, ¿vale? He vendido aquí. Cuando he visto esta rojita, digo, aunque ha pasado y se ha apoyado perfectamente en esta zona, como ha hecho su soporte, digo, voy a esperar a ver qué pasa. ¿Vale? Y, bueno, ¿por qué? Porque es bastante probable, puede ser, ¿vale? Que vengamos hasta aquí. Una vez que vengamos hasta aquí, bajemos. Entonces, yo quiero esperar a ver qué pasa, si llega aquí, si es que llega. ¿Y qué pasa en esta zona? Porque puede irse para arriba o puede efectivamente dentro de esta cuña descendente que está haciendo, ¿vale? Incluso desde aquí podría lateralizar y venirse aquí y aquí. No lo sabemos. Como no lo sabemos, no quiero adivinar. Prefiero esperar fuera, tranquilamente, porque como estamos en plena resistencia, ¿vale? En cualquier momento, desde aquí mismo, puede irse abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, no he decidido apostar más. Vamos a irnos a la otra gráfica para que veamos la razón por la que no apuesto más. Pues, creo que lo veis bastante claro, ¿no? Este canal, que estamos llegando a esta parte otra vez, ¿vale? Y que desde aquí se nos puede venir aquí. Precisamente por eso he decidido, bueno, pues no se podía entrar en largo, porque, bueno, lo normal es que fácilmente lleguemos aquí, a los 9.054, 9.100, y a partir de ahí vuelvo a bajar. O se apoya por fuera de esta línea y empieza a subir. Puede pasar cualquier cosa, pero prefiero esperar a ver qué narices pasa, ¿vale? Con esa Falling Wedge que está dibujando. Que la vamos a dibujar, mira, ya que tenemos aquí estas líneas, en vez de borrarlas, pues las aprovechamos. ¿Vale? Nos la dibujamos aquí, que queda súper chulo. Y vamos a ver hasta dónde narices nos lleva y qué camino coge. Lo normal, lo que suele pasar, ¿vale? Es que rompa hacia arriba, pero nunca se sabe el Bitcoin, cómo hace lo que da la gana. Y a veces nos desespera, ¿vale? Pues bueno, yo en principio, ese es un poquito el planteamiento que tengo. No le veo más, pero claro, lo dicho. Fijaros que si viene aquí nos puede coincidir con una pequeña rotura aquí y bajar otra vez para venirse a esta zona. Y ya desde aquí a lo mejor sí puede llegar a una zona de sobrecompra importante. Para que veáis cómo podemos funcionar, vemos, por ejemplo, que la fuerza de mercado no ha llegado nuestra línea roja, ¿vale? No llegó, pues bueno, yo creo que tiene que llegar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Como creo que tiene que llegar, por eso me he quedado fuera. Veo este canal descendente, prefiero quedarme fuera. Veo que a la cuña todavía le queda trabajo, pues prefiero quedarme fuera. Esperar, esperar, paciencia. La paciencia al final es la que va a hacer que la caguemos, y os lo digo por experiencia, porque como la he cagado tantas veces, y perdonad que lo diga así, pero es que es así, pues ya lo llevo de rodaje. Así que hacerme caso que seguro que ganaréis algo más o dejaréis de perder algo más. Bien, vamos a fijarnos en el horizonte que tenemos aquí, mira. A ciegas, vamos a coger una línea horizontal, y vamos a dibujar. Fijaros este punto de aquí, ¿vale? Vamos a poner una línea ahí, y vamos a ver por dónde nos coincide, ¿no? Que si ha habido puntos anteriores de rebote. Aquí, evidentemente, ya tenemos uno, importantísimo. Aquí tenemos varios en la zona, no he llegado ahí, pero en la zona. Aquí tenemos otro importantísimo, fijaros, la subida que hubo. Si nos vamos para atrás, aquí hubo resistencia. Aquí hubo resistencia hasta que la pasó. Aquí se volvió a apoyar. O sea que es un punto bastante, bastante importante. Este, a lo largo del tiempo, que lo hemos pasado hacia arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa si llegamos y nos apoyamos aquí y tiramos para arriba. No lo sabemos, no vamos a adivinar, pero sí que es importante ver que cuando se pasan esos puntos, pueden pasar esas cosas. Vamos a ver este otro punto, ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? Donde nos hemos apoyado y nos hemos ido a la parte de arriba. Bueno, pues, si tenemos algún histórico anterior similar. En principio parece que no, inmediatamente no, pero fijaros. La última vez que estuvo en ese punto aquí exactamente, y fijaros el rebote que hubo. Tremendo, ¿vale? Tremendo. Fijaros aquí cómo se apoyó. Tuvo su rebote y aunque luego lo perdió. O sea que son zonas, fijaros. Apoyo, arriba, apoyo, arriba, lo pierdo. Resistencia, abajo, resistencia en la zona y lo vuelvo a recuperar. O sea, no son puntos de casualidad. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí hay otro apoyo. O sea, esto es muy importante verlo. O sea, de verdad, cuando yo os digo estas cosas, ¿vale? Es para que no, procurar no entrar a lo loco. Porque como ya, eso ya lo he hecho yo anteriormente, pues no lo cometáis vosotros esos errores. Entonces, vamos a ver, porque igual que tenemos estos puntos, que son puntos bastante importantes. De hecho, a este, fijaros, ha tenido un buen rebote, una buena subidita. Llegamos a esta línea de tendencia. No pudo. Se vino para abajo. Esto hemos visto que es un punto también bastante importante. Quizás no tanto como este. Pero también bastante importante. Con rebotes muy fuertes a lo largo del tiempo. Entonces, si se diera la casualidad de que rompe por aquí, pues podríamos ir a hacer un rebote, por lo menos hasta la línea amarilla. Mi famosa línea amarilla. ¿Vale? Entonces, sería bastante bueno. Ahora bien, yo veo que puede hacer aquí una tontería y venirse a la parte de abajo. Y a partir de ahí, pues Dios dirá. Pero, fijaros además el dibujo que haría aquí. Una y otro. A lo mejor, no sé, vamos a ver hasta dónde llega. Yo tengo bastante curiosidad, porque creo que puede ser un punto muy interesante de compra, llegando a la fuerza abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué puntos tenemos abajo en los que nos podríamos decir, vale, pues aquí está bien? Pues fijaros, el anterior, más importante, es este pico que tenemos aquí. Es una caída importante. Una caída de 8.000. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a verlo. Simplemente, esta caída aquí, se correspondería con venirse hasta ese punto aquí. Depende si lo hace despacio, si lo hace rápido. Pero bueno, de momento, el canal es el canal. Y nos tenemos que... No tenemos que pensar en lo que nuestro juego mental nos hace. Tenemos que pensar en lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante es esto, para abajo. Y esto todavía para abajo. Vamos a ver dónde rompe. Porque hemos visto alguna ocasión en la que pensamos que Bitcoin va a romper hacia la alza y de repente... Y nos ha pasado. A ver, son las menos ocasiones, pero ha pasado. Pero, de momento, caminito hacia abajo. Es lo que yo creo. ¿Vale? Que desde aquí podremos venir. ¿Que hay una posibilidad de que rompa hacia arriba? Sí. Ya tengo el perro del vecino dando por saco. Pero bueno. Lo dicho, chicos. Esto es lo que hay. Esto es lo que yo veo. Por eso me he vendido y me he quedado fuera. Voy a esperar. A ver cómo se comporta. Sobre todo porque lo que me mosquea es esto. ¿Veis? Que bueno, ya está empezando a rechazar por aquí. Si rechaza aquí, puede volver a atacarlo. Pero si yo pierdo una tendencia, una línea, ¿vale? Lo normal es que baje, intente hacer un pullback, vuelve a hacer otro pullback. Si no puede, pues se nos va a venir a esta parte de aquí. ¿Vale? Eso es con lo que cuento de momento. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Mañana más. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!